Nos preocupamos más en la imaginación que en la realidad, mi querido Manuel, y sí, parece que eres alguien que te estás buscando preocupaciones, hay algo que hay que también aprender a hacer y es a soltar, hay muchas cosas que no controlas, perdiste tus lentes, chin, qué coraje, sí hiciste coraje tantito, pero bueno, regresas, ayer me pasó, a mí, fíjate que con dinero me pasa que me enojo, pero me enojo más cuando pierdo tiempo, y ayer me pasó algo que, ahorita estoy en un momento en el que tengo muchas cosas y de repente me estresa cuando no, siento que pierdo el control de mi tiempo, eso es a mí, lo que más me duele es sentir que pierdo el control de mi tiempo, y tenía que hacer un, escribir un guión para un video del Cracks Mastermind que vamos a presentar la semana que entra, y me desperté temprano, inclusive no fui al gym para hacerlo, entonces ya lo hice, y lo dejé a la mitad, y me subí al avión, y lo terminé offline, y me bajé, y se borró. Y entonces, todo lo que había hecho en la mañana, venía yo en el Uber con la computadora en las rodillas, y me puse a gritar como, como maniático del coraje, o sea, porque había perdido dos horas, y para mí dos horas verdaderamente me costaban, y pues la verdad es que, ya que pasas el coraje, lo último que te beneficia es anclarte en él, ¿no? O sea, bueno, ya perdiste los lentes, ni modo, caray, ahora sí que es lana, o sea, y es tiempo, pues sí, es tiempo, y ni modo, y tratas de darle la vuelta a la página, ¿no? Y enfocarte en solucionar ese problema, y en hacer las cosas que verdaderamente tienen relevancia. Hay otra, no me acuerdo de quién es este principio, o cómo se llama el principio, pero el concepto del principio es que todas las tareas se expanden para llenar todo el tiempo que tienen destinado, o disponibles para ellas. ¿Qué significa esto? Este, regresa a cuando estabas en la escuela o en la universidad, y te dejaron una tarea, y era para final del semestre. ¿Cuánto tiempo te llevaba a hacer la tarea? El semestre entero. Y si te lo hubieran dejado el día antes, probablemente te hubiera llevado un día en hacerla, ¿no? O sea, como que eso hacemos, y eso es lo que estás haciendo ahorita cuando llegas a tu casa y medio que lo pateas, y te pones a ver Netflix. Porque la realidad sabes que lo vas a poder terminar, que el tiempo que necesitas no es el de las 16 horas que te habías dado, sino tal vez son dos. A mí, por ejemplo, cuando voy a dar conferencias, eso frustra mucho a la gente a la que lee, a la que me contrata, porque me hablan un mes antes, y me hacen una llamada de debrief, ¿no? O sea, de qué se trata el evento, quién va a estar, qué temas, no sé qué, perfecto. Y después agarran y me dicen, bueno, pero pues mándanos tu presentación. Yo se las mando la noche anterior, porque la hago la tarde anterior. O sea, no importa cuánto tiempo me den, yo cómo funciono es, la noche anterior hago la chamba para tenerla fresca, y así me funciona, y así no me doy tiempo de procrastinar, porque sé que ahora sí que ya la tengo que dar, ¿no? Entonces, o sea, es un poquito entender, y le di mucha vuelta a la respuesta, pero es un poquito entender que hay cosas que no controlas, como puede ser el tráfico, como puede ser perder tus lentes, como puede ser que se te borre algo en la computadora, y tal vez lo causaste tú, ¿no? O sea, yo el error de ayer, que se me borró en la computadora, fue error mío, no fue de nadie más, no fue del sistema, no llegó Dios y le puso delete. La regué. ¿Perdón? Eso duele más, cuando la cagas tú, te duele más. Pues sí, pero si eres guariris, hombre, pues ya ni modo, o sea, ahora sí que la seguiría regando, si sigo reclamándome, y sé que tuvo efectos secundarios, porque en ese momento, en vez de ponerme a chambear, me descosí con una niña nueva que trabaja en el equipo, que literal, o sea, entró el lunes, y le llegaron ocho whatsapps de mí inventando madres por algo que ya no tenía nada que ver. A mi esposa, que estaba a acciones en Las Vegas, lo mismo. Y la realidad es que no, o sea, lo único que hice fue más daño, ¿no? O sea, lo que tenía que hacer era respirar, ya, solté esto, y regresar y sentarme y volverlo a hacer. Y te das cuenta que, pues tampoco era tan malo, porque se había guardado medio una cuarta parte, y después de la otra mitad, la chamba difícil ya la había hecho, que era pensar en lo que quería escribir. Entonces ya nada más fue medio que acordarme, ¿no? Y cuando sueltas un poquito, entonces la vida es mucho más llevadera, es mucho más fácil. Y sobre todo si piensas que, imagínate que llegas enojado por el tráfico, porque no ibas a tener tiempo para jugar con tu hijo, y al final del día llegas y los tres minutos que tienes para jugar con tu hijo estás de malas. O lo regañas y le pones un grito, y ya lejos de jugar, pues ya hasta lo terminaste regañando, ¿no? A veces, por querer buscar la perfección, nos perdemos de algo que puede ser muy bueno. Y creo que tratar de apegarnos a una regla es siempre buscar la perfección. Ahora, dices, yo hago mi planeación de dinero y de tiempo, y a veces pasan cosas fuera de tu control. Por ejemplo, entiendo, debes de tratar de que sucedan lo menos posible. O sea, con una junta, si tú eres un emprendedor y la junta la llevas tú, a la hora que la tienes que cortar, la cortas. Y si ves que no están llegando al punto, tienes que ser muy disciplinado en decir, a ver, señores, dejemos de platicar estupideces, ¿cuál es el objetivo de esta junta? Para eso, te sirve llegar ya con preparación, con un objetivo claro para la junta, con los materiales leídos por todo el equipo, y entendiendo cómo se ve el éxito de este esfuerzo, ¿no? Porque si no, es muy fácil llegar, rebotar millones de ideas, y no saber ni siquiera si ganamos o no esta junta. Cuando no la controlas tú, pues, muy fácil. O sea, llegas puntual, y a la hora de la junta, dices, oye, yo tengo otra reunión, discúlpenme. Y listo, te respetas a ti, pero para eso tienes que respetar el tiempo de los demás. Si tú convocas a una junta, pues no los puedes tener ahí comiendo caca, perdiendo el tiempo, ¿no? O sea, tienes que ser verdaderamente diligente en cómo llevas tu vida, y liderar con el ejemplo. Hay cosas que no controlas, y las que controlas son tu mente y cómo reaccionas a ciertos impulsos o ciertos eventos de fuera. Se requiere un poquito más de conciencia. No sé si, a ver, yo el tema de meditar me ha costado mucho trabajo, y soy alguien que también me cuesta mucho trabajo estar presente. Yo también de repente divago, una de mis herramientas para divagar es 100% voltear a ver el celular, instintivamente, y como por vicio lo agarro, y aunque no esté viendo nada, o estoy pensando constantemente del WhatsApp de que le quiero mandar aquí a alguien, o si dijo algo, ¿cómo lo voy a usar? Tal vez hacer estos ejercicios medio de respiración, de pausar, te pueden ayudar mucho. No sé si meditas, intenta cinco minutos con una app, y no te estreses porque no puedes poner tu mente en blanco al 100%, simplemente trata, o sea, todo es práctica. Y ¿sabes qué es lo más padre de lo que acabas de decir? ¿Qué ya te diste cuenta? O sea, esto es como los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Paso número uno, aceptar que tienes un problema. Ya lo aceptaste, güey. Ahora actúa. ¡Gracias! ¡Gracias!